¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video Y pues bueno, hoy vamos a hablar, pues ya se acaba de confirmar la eliminatoria Para ir a Qatar 2022, esta sí es la definitiva, no como la que dije en los otros videos Y pues bueno, si quieren conocer cómo va a ser esta nueva eliminatoria De qué va a atletar, si Guatemala puede ir o no Pues bueno, quédense en este video, así que acompáñenme a ver esto Así que si no esperámoslo, empecemos este video Antes de que empecemos, no olviden darle like a este video si es que les gustó También suscribirse al canal, compartirlo y activar la campanita para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video Empecemos hablando de este nuevo formato Las 35 asociaciones miembros FIFA de CONCACAF competirán por los 3.5 lugares de la región CONCACAF hoy publicó un calendario internacional masculino Actualizado que incluye un nuevo formato para la clasificatoria de la CONCACAF al Mundial 2022 de Qatar Y actualizaciones a las finales de la Liga de Naciones de la CONCACAF Y la clasificatoria y las fechas de Copa Oro 2021 A la cual Guatemala también tendrá que jugar Empecemos hablando de la clasificatoria de CONCACAF La nueva clasificatoria de CONCACAF para la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022 Estará compuesta de 3 rondas Y brindará a todas las asociaciones miembros participantes La oportunidad de competir por los 3.5 puestos de la Confederación en la Copa Mundial La primera ronda es de 30 equipos La jugarán las asociaciones miembros de CONCACAF Clasificadas del 6 al 35 según el Ranking FIFA del 16 de Julio de 2020 Por medio de un sorteo Los 30 equipos nacionales masculinos serán divididos en 6 grupos de 5 Los 6 equipos mejor clasificados El Salvador, Canadá, Curacao, Panamá, Haití, Trinidad y Tobago Serán cabeza de serie en los grupos A, B, C, D y F respectivamente En esta primera ronda Cada equipo jugará una vez en contra de cada equipo de su grupo Para un total de 4 partidos 2 de local y 2 de visitante Estos partidos se disputarán en las fechas FIFA de octubre y noviembre de 2020 Al final de la primera ronda Los 6 países que ganen su grupo avanzarán a la segunda ronda La segunda ronda 6 equipos La jugarán los ganadores de cada uno de los grupos de la primera ronda Los enfrentamientos directos han sido predeterminados y serán de la siguiente manera Ganador del grupo A vs el ganador del grupo F Ganador del grupo B vs el ganador del grupo E Ganador del grupo C vs el ganador del grupo E Los equipos jugarán ida y vuelta Es un formato de eliminación directa Durante la fecha FIFA de marzo de 2021 Los 3 ganadores en el marcador global avanzarán a la ronda final La ronda final de la clasificatoria CONCACAF Para el mundial de Qatar 2022 Verá a los 3 ganadores de la segunda ronda Unirse a las asociaciones miembros de CONCACAF clasificadas del 1 al 5 Según el ranking FIFA del 16 de julio de 2020 Los equipos clasificados del 1 al 5 Ya habían acumulado suficientes puntos en el ranking de la FIFA Para garantizar su lugar en la ronda final Antes del desarrollo del nuevo formato para la clasificatoria de CONCACAF Equipos de la ronda final La ronda final comenzará en la doble fecha FIFA de junio 2021 Y continuará en las fechas FIFA de septiembre, octubre, noviembre de 2021 y enero y marzo de 2022 Los 8 equipos jugarán ida y vuelta Con cada equipo jugando 14 partidos Al final de la tercera y última ronda Los mejores 3 equipos se clasificarán directamente para la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022 El cuarto equipo se clasificará al desvechaje intercontinental de la FIFA Programada para junio de 2022 Empecemos hablando de la Copa Oro de 2021 Para los que no saben qué es la Copa Oro La Copa Oro es la competencia internacional de fútbol masculino más importante de la confederación El evento de 2019 se amplió de 12 a 16 equipos Y la final jugada entre México y Estados Unidos fue vista por un récord de 8.5 millones de aficionados CONCACAF ahora puede confirmar que la fecha de inicio de la Copa Oro 2021 será el 10 de julio de 2021 Y la final tendrá lugar el 1 de agosto de 2021 La clasificatoria a la Copa Oro 2021 que debería jugarse en las fechas FIFA de marzo y junio de 2020 fue suspendida Como ya lo sabemos CONCACAF ahora trabajará para crear una ronda preliminar centralizada de la Copa Oro Para aquellos equipos que debían jugar la clasificatoria Incluyendo Guatemala Esta ronda preliminar tendrá lugar en los Estados Unidos la semana antes del comienzo de la base de grupos de la Copa Oro 2021 En las próximas semanas se proporcionará más detalles sobre el formato y el calendario Los 12 equipos participantes en la ronda preliminar son Bahamas Barbados Bermuda Cuba Guyana Francesa Guadalupe Guatemala Guyana Guadalupe 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 Muchas comunidades en la región de CONCACAF Continúan enfrentando circunstancias muy difíciles debido a la situación actual de salud pública Y mis pensamientos y oraciones están en ellas Dijo el presidente de CONCACAF, Víctor Montagliani ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que podamos clasificar al Mundial de Qatar 2022 y a Copa Oro 2021? ¿Tú qué piensas? Déjalo en la caja de los comentarios Y bueno amigos espero que les haya gustado este video Ya saben que si les gustó denle like Y compartan en la descripción les estaré dejando mis redes sociales Y ya saben amigos nos vemos en una próxima Bye